La comunidad de tránsito Lugardita, ubicada en el municipio de Boyeros, es lugar de residencia de diferentes núcleos albergados que han esperado durante años ser beneficiados con una vivienda. Lugardita es una comunidad que antes era una unidad militar, hoy es un albergue con el objetivo de que sea tu casa permanente. Nos pasaron a la comunidad de tránsito de Lugardita, donde allí había problemas focales, fosas, lagunas de oxidación, vertederos. Es un lugar donde ahí cerca botan la basura, ahí hay un bote cerca, donde las fosas corren como si fueran ríos, mucho polvo porque hay una cantera. Las condiciones son malas, son pésimas. Mira, no tenemos un consultorio médico. ¿Dónde uno tiene que ir a ver al médico? A dos kilómetros. Y entonces el médico se queja, se cansa de que no es fácil porque entonces aparte que tiene que atendernos allá afuera, tiene que entrar a hacer terreno. Y es problema de autofocales y el mosquito y usted ha visto que aquello es monte, es un monte. Entonces todo allí es más caro, todo es caro, la comida, todo es más caro. Tenemos que salir a comprar allá afuera la calzada. Entonces a veces hay bicitaxis, hay bicitaxis porque son cinco kilómetros, cinco kilómetros hasta la calzada. No hay un transporte de madrugada en que salir. Tienes que salir a pie esos dos kilómetros. Yo a veces pierdo el conocimiento por los dolores de cabeza tan fuertes que me dan. El transporte está caótico. Cada una hora tenemos una bópera, no en la noche terminar una guagua. La sala video, que es donde se podía, ya se está destruyendo también. Para el adulto mayor no hay nada. Se habló de una recreación infantil, mentira. Se habló de hacernos una tienda, mentira. Se habló de hacernos un centro comercial ahí que estuviera todo, mentira. Como respuesta a las múltiples solicitudes de los albergados, la dirección de la vivienda dictaminó la comunidad de tránsito Lugardita como solución definitiva. Yo ya tengo entendido que una comunidad, tú tienes que crearle todo lo que necesita la gente de la comunidad. Ellos dejaron aquello como solución definitiva, pero todo es un globo, todo es un globo, porque allí las viviendas no tienen las condiciones adecuadas. En el 2003 deciden mandar unas brigadas a trabajar en caída de que Lugardita pasara a ser caso permanente de vivienda. Aparecen los constructores en el 2003 para arreglar las casas, para dejarlas como casa permanente. Porque yo no estoy en la obligación de reparar un albergue. Yo puedo ayudar a mantener porque es mi confort, es mi casa, pero no es mi casa. Es un lugar de tránsito que me tienen ahí esperando, esperando, esperando. Entonces no puedo meterme a invertir los pocos recursos que yo tengo para comer. No puedo invertirlo en reparar la vivienda. El jefe de la obra me hace ver que si yo no aceptaba que me arreglaran la vivienda, me iban a sacar para otro albergue, porque Lugardita se quedaba, como caso permanente, porque ya no se estaban dando casa. No quiero quedarme en ese lugar. Quiero que me den mi casa, que me devuelvan. Si no me van a devolver mi casa, por lo menos que me den una casa, que es lo que yo exijo. Que me devuelvan una casa, o me den una casa que tenga las condiciones requeridas para yo tener a mi núcleo. La comunidad Lugardita, lugar asignado como residencia permanente, que demanda que se creen todas las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de una población cada vez más creciente. Fue un reporte para Hablemos Previsión. Fue un reporte para Hablemos Previsión.